Ya está encima, ya está terminando el año y ya ahorita estaremos empezando un año nuevo. Todos nos apuramos para celebrar un año nuevo con muchas fiestas y con muchas tamales y con muchas otras cosas, bebidas, etc. Pero a veces no nos preocupamos de lo más importante. ¿Qué debe ser un fin de año o qué debe ser el comienzo de un año nuevo? Tiene que ser sobre todo evaluación del año que termina. Si yo después de 12 meses de vida que el Señor me ha concedido, no evalúo mi vida, o sea, ¿qué he hecho y qué no he hecho? ¿Qué he hecho de bueno y qué he dejado de hacer de eso bueno que tendría que haber hecho? Igual que qué he hecho de malo y sobre todo para ver cómo lo corrijo. El año nuevo nos hace repasar, como lo hacen incluso los medios de comunicación, nos hace repasar en qué ha consistido el año que termina. El cambio de un año a otro por sí mismo no significa nada. No es más que el cambio de las manecillas del reloj. Pero debemos aprovecharlo para vivirlo como un verdadero cambio de vida. Que en este año he andado muy débil, muy pobre en cuanto a mis relaciones humanas, en cuanto a mi relación en familia, en cuanto al trato de la esposa de los hijos o del esposo de los hijos, en cuanto a la integración en la comunidad donde vivo, en cuanto a la participación en la iglesia, si soy creyente y soy practicante. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para evaluar un año que termina y para comenzar bien un año nuevo. Hay muchas personas que inician el año nuevo sin ningún propósito. ¿Qué es lo que quiero lograr en el año que comienza? ¿Qué es lo que me voy a proponer? ¿Cuáles son los objetivos que voy a tratar de lograr durante este año nuevo? Eso es absolutamente importante, por lo menos para un cristiano. Por lo menos les invito a que le demos a este año nuevo un sentido verdaderamente cristiano. Nosotros queremos vivir nuestra vida lo mejor posible. Nosotros queremos evitar todo aquello de mal que nos daña a nosotros mismos y que daña a los demás, que daña a mi familia, que daña a mi comunidad, que daña a mi patria, etc. Ustedes, igual que yo sabemos, que apenas iniciando el año, en febrero próximo, estaremos ya enfrentando elecciones presidenciales y elecciones para diputados, etc. De manera que, ¿qué puedo yo invitarles sino a la luz de la carta que acabamos de publicar los obispos en Costa Rica, invitando a votar de manera muy consciente, muy responsable, e invitarles a que hagamos de las elecciones un tiempo muy serio de reflexión, que pensemos muy seriamente en las ofertas que nos hacen los candidatos, pero que escojamos de manera muy sensata, muy prudente, muy inteligente, muy sabia, y bajo la luz del Espíritu Santo, escojamos las personas o las personas que nos van a guiar en este país en los próximos cuatro años. Yo les invito a que no se vayan a quedar en su casa, a que no vayan a decir, no hay nadie por quien votar, entonces no vamos a votar, eso es una negación terrible ante la patria, eso es incluso una traición a la patria, porque el votar es una obligación al mismo tiempo que es un derecho, pues si ejerzamos ese derecho, propongámonos a elegir lo mejor posible, y propongámonos a darle apoyo al nuevo gobierno para que pueda hacer un buen trabajo, sin nosotros, los ciudadanos, ningún gobierno puede hacer un buen trabajo. Yo les deseo que tengan un año nuevo muy, muy feliz, que este 2018 sea tiempo de mucho fruto, de mucha paz, de mucha alegría, de mucha reconciliación entre nosotros los costarricenses, y de mucha esperanza. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.